Tengo que preguntarte lo de pelo fino primero. ¿Cómo es ese? No, el pelo fino, eso fue Soto que me puso ese cabello y porque lo tengo así fino, y él me dice así, pelo fino. Christian, llegar a un nuevo equipo, luego de estar en Oakland, pasar también por los Bravos, ese acople a este nuevo conjunto que viene de una Serie Mundial, ¿cómo ha sido? Bueno, bien emocionante, bien contento de pertenecer a este equipo, me siento muy cómodo de pertenecer, todos los compañeros me han tratado muy bien y me han dado la libertad de ser yo, y gracias, me siento muy cómodo de estar aquí. Según estoy viendo, los números son entre 40 a 50 turnos albates que has tenido. Todas las oportunidades que has tenido las ha aprovechado. Esa mentalidad de saber que quizás no vas a empezar el juego, pero en algún momento vas a entrar a jugar al equipo. Sí, sí, mi mentalidad, todos los días que yo me despierto y llevo aquí es que yo estoy jugando. No importa si estoy abriendo o si no estoy jugando en el octavo, en el noveno, yo vengo con mi mentalidad para jugar y estar listo para cuando me toque la oportunidad. Hoy te convertiste en el héroe para darle el triunfo al equipo. Coméntanos el señor Fombrón contra IJ. Bueno, yo estaba en el séptimo inis, ya dijeron que iban a abrir dos zurdos, iban a calentar dos zurdos. Nosotros estábamos viendo los videos, hice mi aprob, y gracias a Dios pude ejecutar lo que estuve trabajando ahí antes de salir. ¿Cómo es esa preparación espontánea que tienes que hacer encima de la marcha? Oh, sí, te enseñan el video del equipo que va a pichar el siguiente inis, tú miras cómo lo están pichando los bateadores, te enseñan los videos, los conteos, cómo los tiros y eso, y entonces gracias a Dios pude ejecutarlo. ¿Cuál es la mayor diferencia que tú notas en este clubhouse a los últimos que has tenido? No te sé, debería decir, porque todos tienen sus cosas muy, muy buenas, ¿sabes? Me siento muy cómodo y todos los veteranos, tienen muchos veteranos, no hubiera estado un equipo que tuviera tantas estrellas, y todas esas estrellas son muy buenos compañeros de equipo. ¿Qué tanto te ayudó a conocer a IJ Puck desde Oakland en este turno del bate que tuviste contra él ahora? Lo conocí bastante, ¿sabes? Que me pichó en Los Philly cuando ellos fueron allá, un solo picheo le tuve que me rompió el bate, y, ¿sabes? No, tenía que eliminar ese picheo pegado para que no pasara eso hasta que tenga otro track, y me enfoqué de medio afuera y tiró ese slider en la zona de atrás y pude conectarle bien. Te escuché hablando acerca de Kevin Long y la relación que tienes con él, el batting coach del equipo de Los Philly, ¿nos puedes comentar sobre eso? Sí, sí, tremendo ser humano, ¿sabes? Desde que llegué, bateaba con él todos los días, él mismo me decía, vamos a durar varios días sin jugar para ponernos ready, bateábamos en el BP solo, él y yo, y Harper, y me ayudaba bastante en las piernas atrás, que hace atrás y trabajando, y siento que me ha ayudado bastante. Harper, Tarmuto, Sharper, muchos nombres en este cojado, en este equipo. ¿Qué se aprende de esos nombres? No, eso, la disciplina que ellos tienen cuando vienen aquí, ¿sabes? Llegan temprano, están trabajando, enfocados en su trabajo, y eso es digno de admirar, esos caballos. ¿Qué tan importante para ti es esa disciplina? Y no solo la importancia de ella, sino replicarla, tú tenerla también. Bueno, sí, cuando tú ves esos caballos así, que han tenido tanto éxito, tú tratas de seguir esos pasos, porque ellos todavía se mantienen, están cobrando bien, se mantienen, están teniendo tremenda temporada, tú quieres seguir esos pasos, seguir trabajando, aunque tú tengas lo que tengas, siempre tienes que seguir enfocado para poder lograr los objetivos. ¿Has jugado en Lidón? ¿Tú has jugado en Lidón? Sí, el año pasado jugué en Lidón, y me ayudó bastante en la confianza que yo, cuando yo vine, ¿sabes? La misma velota, jugué alegre, seis y yo, y eso me ha ayudado bastante. ¿Tienes planes de este año quizás? Con el favor de Dios, tengo planes de jugar de nuevo ya. Gracias.